...contra el conjunto de América, no se quieren, no se pueden ver ambos equipos en los focos clásicos que verdaderamente se mantienen en el fútbol nacional, Cruz Azul que tiene a Sebastián Abreu en el ataque con nueve anotaciones en seis fechas y al conjunto está listo estamos a punto de que comience el encuentro de esta fecha 7 del verano 2002 a través de Teleazteca para México hecha 7, arranca el cruz azul tocando pelota hacia atrás, explota la máquina, explota su parcialidad aquí en la cancha ubicada al sur de la capital mexicana América pica Mendoza, pelota de gol, viene Mendoza desde atrás con Reynoso, tío de esquina, punta de la izquierda, te saludo y de Francio Oviedo de primera intención Zamorano, otra vez Zamorano, según la ciudad Mendoza con hijo Pérez la máquina se acaba de salvar, habrá sido de esquina, punta de la derecha al remate, viene Fabel Pardo, centro, segundo palo, demasiado pasado habrá saque de mesa, saque de arco, no recetó para otro costal porque van cinco al remate, defiende nueve el centro otra vez cerrado, esa es de Ríos que rechaza bien con los puños del Michoacano Piña que prolonga está siempre en el 2 a 1 contra todos, pero aquí ya salió el espacio está de Ríos Torino y la de frente al marco, ojo con Cepeda, se da la vuelta a Abreu ya regresó América, desde ahí Abreu se quiere animar prefiere tocar con Piñeiro y a buscar el remate viene Piñeiro, el centro buscando a Abreu Davino se quejaba de un golpe, se dan dentro Piñeiro, dos a la barrera, cinco al remate el centro, al primer palo, qué forma de desperdiciar así como Zamorano, aquí Piñeiro estaba pegadito a Cepeda, lo único que estaba haciendo en el partido en ahí Castillo como se ahoga el grito de gol en el azul es que vuela y así le pega el argentino que cerca estuvo en América Luis García vemos muy bien Castillo ahora es pasado al segundo palo Frankio Miedo se levanta, el conejo que sale Abreu que se mete la peluza, la fide López Meneses y en el fondo Víctor Gutiérrez le mete el cuerpo hay falta de parejo en donde los equipos hasta el momento se han aprestado lo suficiente la gente, se lo escucha la gran parte no le gustó estamos cero a cero en la cancha del Estadio Azul salió del hospital, afortunadamente todo bien un abrazote, un beso y que se recupere debidamente seguramente estará presenciando este partido porque eso sí, es futbolera también pero está dentro del área Oscar Pérez tiene el balón sale rápidamente habilitando a Tomás Campos en el fondo sigue Luis abajo al centro Víctor Gutiérrez abajo ahí Zamorano parecía que llegaba no, antes Oscar Pérez tiene a Zamorano y a Luis Hernández entonces se puede dar ese lujo Piñeiro se quitó a Pavel buena pelota Víctor Gutiérrez gol pero no chida gol necesario victorino minuto 7 la locura en el azul de Idole de Abreu y la de la gente que estalla con este trazo de Piñeiro la pantalla de Abreu Victorino que pisa el área con permiso buenas tardes 1 a 0 la máquina adelante ya lo mencionabas por fin Piñeiro no tiene un pelotazo de 30 metros busca encarar a alguien que le ocurre que tiene que estar más cerca de Abreu Abreu se mueve muy bien a la derecha aparece Victorino de frente a la portería y resgóle muy bien primera jugada que su azul no se desespera busca una opción diferente la que ha buscado en el partido pisa el área Victorino se pone de frente y 1 a 0 no sabía por dónde pero bueno Cruzula aprovecha necesario Victorino padre le daría más soles a la América pero uno se lo hizo en la final y el tiro de Víctor Gutiérrez apenas desviado por fin explotó el partido sacó el centro a salida de Oscar Pérez me atento Piñeiro que complementa la jugada de su estilo y el tiro de otro Mendoza hay que dar valor al tiro de Villa que se va desviado Luis García Abreu 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 alargó y adelanto Luis García que jugador de Abreu impresionante centro al área Abreu en el mano de Río Luis García Emilio que siendo muy exigente y desde aquí arriba se veía por el momento Trefo no hace movimientos lo que sí Emilio no sabes el coraje que hizo cuando falla Abreu porque Sebastián Abreu pudo liquidar el partido ahí está justamente Washington Sebastián Abreu va a venir el tiro de esquina de Piñeiro Río segundo no paso Mandute centro Abreu y gol le cruza su gol es un loco llamado Terapia ya lo decíamos Emilio que competir con Abreu en el aire es prácticamente imposible Río se equivoca no le da un manotazo y el Batute Morales que es un tipo listo como poco se sabe que tiene que meter la pelota al área arriba y Abreu la va a ganar y la va a empujar obviamente Abreu aquí gana pero lo que hace el Batute es para aplaudir la controla y se la saca encima sabiendo que tiene un centro lantero que le va a ganar y sin portero más fácil Diñeiro atacan 4 defienden 3 en otra para Vistorino centro de Cesario Abreu de Boleano de cabeza en el escenario la saco roja Emilio que yo pensé lo mismo que tú en cambio de juego Gutiérrez la puede bajar con la marca de Oviedo ya se lo llevó aquí viene el centro de la vitola Abreu en el cabezazo por arriba por allá Cruz Azul el sueño de este partido ya lo significó faltan 20 minutos están atacando por los lados cada jugada que intenta Cruzul acaba en peligro de gol como la gana Abreu Luis García por arriba con esa estatura con ese resorte y el cabezazo centro alcanza a espejar Mendoza y el que la revienta finalmente es Víctor Gutiérrez el rebote lo tiene Zamorano Caldámez que va a pelear con fuerza toda Viamérica Castillo Altravesoño vaya baloso de Hugo Castillo Altravesoño clásico para ser bueno tiene que tener tarjetas estamos de acuerdo en eso ¿no? totalmente claro Reina que baloso de Reina y Oscar Pérez se quedó con el gol como derecha la toma como viene muy bien empalma la pelota y el conejo Pérez exactamente para donde está la pelota con mucha potencia el muchacho no va a intentar Frankie la vista fija en la pelota por arriba de la barrera el balón arriba también la pelota la tiene Caldámez no la perdió aquí viene América con Reina Reina le va a pegar al arco en el diá de Oscar Pérez balón otra verneta que aquí aprovecha el movimiento Luis Hernández que va por fuera le pega muy bien y Oscar Pérez la pelota se le mueve se va un poquito la derecha y con mano cambiada la saca gana muy bien Reina saca este centro Oscar Pérez que no va cabezazo de Patiño Luis Hernández alcanzó a meter la pelota pero nadie llegó Diñeiro que la revienta cuando con la pelota ahí viene Hugo Castillo viene Oviedo Oviedo se andó pasando Oscar Pérez quien sabe como pero la sacó si alguien tiene reacción en el fútbol de Giganas este portero otra vez se está pasando se ha enojado Trejo porque en la última jugada de cobro de tiro de esquina no bajó el ojo Abreu pero bueno en general el técnico de Cruz Azul está más que satisfecho con el rendimiento de su equipo ¿cuál sería tu resumen del juego? bueno que Cruz Azul hace un buen partido América América buscó bueno vamos a ver lo que quitaron ya acabó el partido ¿qué hacemos? nos quedamos para ver a los mexicanos vámonos Azul Lake City gracias a los mexicanos y a los mexicanos